tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal capítulo número 31 y el final el final de pc de bullying simulator temporada 1 simulator 1 pc simulator 1 y vamos al himno de nada nacional de las tortuguitas tortugones vamos a cantar y vamos a la tortuguita y vamos a tortugues a qué calidad tortuguitas tortugones tenemos signo nacional y todo eso de las tortuguitas tortugones perfecto capítulo anterior nos quedamos sin un peso sinceramente que hago es como que en la quiebra si tendríamos un taller digamos o lo por si llamarlo así digamos una tienda de armados de pc como de etcétera es como que pequeño receso así en pequeña pausa para hablar para un poquito en la final en la gran final si yo tendría una tienda de la fundo se dan cuenta se dan cuenta gente la difundiendo gente no sé hay cosas que no se hacen así no se hace gente así que no hay que poner la placa base que encima no la compré y atrae cámaras nivel genera por el estilo sinceramente entonces vamos a ver a ver a ver placa base placa base vamos a ver necesitamos obviamente que sea de ame de racer esto es de acá acá necesitamos uno uno necesitamos no si voy a montar 11 gente hay que votar uno está bien está bien 1 ok 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 entrar al mismo día ahí estamos y lo que tenemos por acá vamos a la placa base que compramos recién vamos a hacer así tac 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 para papá pan que nos pide 8 de ram vamos bastante bien 8 de ram ponemos esto así ponemos esto asá y vamos a colocar y el procesador que como se llama esto y 5 o 2 como y 5 o superior superior en la marca en el mercado mundial es m de raíz en entonces vamos a poner raíz superior por el señor hacer el vamos a ponerle este yo no me quiero equivocar sinceramente porque ahí me dice y y core la marca intel ya me la veo venir gente ya me conozco me conozco bien me conocen bien ustedes me conocen bien acá en la final entonces ya tengo miedo gente ya tengo miedo gente bueno acá lo que hay que poner obviamente tarjetas gráficas la nueva compré una nueva quieta no puede fallar el 5 mil 338 de puntuación de 3d mark vamos 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 3d mark caja incompleta ponemos así y esto ya estaría ya estaría gente esto ya estaría ponemos esto por acá porque ya estaría porque es una es un pedazo pero un pedazo grande de tarjeta gráfica gente así que que no con el pánico esto lo ponemos en funcionamiento y ya nos va a dar los puntitos ya nos va a dar los puntitos si es que aguanta en la fuente de alimentación primero se apaga cualquier que sea un fuente de alimentación tenemos ahí está acá lo que tenemos en el de dos tarjeta gráfica ahí creo que bueno hagamos una tarjeta gráfica no preparación mamá está la lente del core intel core intel core vamos a sacar listo no pasa nada no pasa nada me confundí y bueno por no leer eso pasa a gente por no leer esto pasa a gente por no prestar atención de mientras obviamente vamos a poner vamos a seguir poniendo las cosas como la fuente de alimentación no esto no va a soportar no dos tarjetas gráficas necesitamos hasta otra fuente de alimentación no va a soportar agentes dos tarjetas gráficas tarjeta vídeo no soporta ni a cañonazo vamos a poner mil no tenemos mil las mil no están las 8 las 8 50 así las 8 50 está bien está perfecto placa base a no para tenemos para 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 que yo quiero comprar otra placa base para que tenemos no es compatible incompatible con con la caja gente que no abunda el pánico que ya vi lo que van a hacer en la computadora ya el 3 de marques ya está el eje a como este a ver este a tener una fuente alimentación será que tenemos fuente alimentación dio almacenamiento esto ya está gente esto ya está mi gente estamos contentísimo y nada gente en la última en la final esta es la última computadora es esta es la última computadora sinceramente lo tenemos que hacer bien vamos a hacerla de lujo con amor no está gran computadora miren qué linda que está no tenemos un peso como para armando armarnos nosotros la compu que dejamos al tío team dejamos en quiver al tío team digamos tenía confianza en nosotros y es como que armamos bien las computadoras etcétera pero pero nada es como que nada nada pero lo fundimos por el tío team fundimos al tío tiene gran final fundimos al tío team ya tenemos tenemos título gente tenemos gran título a ustedes que les parece ya tenemos que no me lo que no lo que no me dolió a esta como a este no si quien le ponemos que fue y ya está creo que hay perfecto ponemos ahí 8 de ram abrimos un zócalo memoria ram 8 ahí estamos instalar el force ok voy a instalar gente me estoy o sea, se nota no que estoy recansado acá en la final se nota gente porque esta no era de las dos tarjetas gráficas, se nota que ando 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 cansadeto ando cansadeto gente, bueno, mucho trabajo mucho, pero mucho trabajo mucho trabajo que se le hace miren cuando hay mucho trabajo que uno es muy trabajador haciendo champas competiciones mexicanos salud para México hay genios totales tengo seguidores de México también fuente de alimentación obviamente que compré esta que tienen que aguantar ahí muy bien vamos a poner los cables vamos a poner los cables mi viaje force superior obviamente ponemos esto por acá ponemos esto por acá ahí está y ahí está gente ahí estamos vamos a poner que se da el botón que corno es no que ahí está creo que ahí está ahí estamos último por acá esta gente piezas que faltan vamos a poner esta pieza que falta perfecto ponemos esto por acá esto por acá ¿faltan piezas? ¿de dónde falta empieza? ¿en serio? me está diciendo me está ah si me estaba robando me estaba fanando la chapita esta que te voy a poner cómodo me estaba robando esto gente no hagan esas cosas no roben gente gente no roben gente no se roba no se roba a ver ah también mirá me estaba robando me estaba robando toda la gente en la final me estaba claro como uno no tiene plata viste hay que hay que redir cosas para esas cosas no se hacen gente ahí está ahora si me da refrigerado por aire la chapita está todo es como que no 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 hay cosas que no se hace gente por más que uno no tenga plata no hay que trabajar hay que trabajar y hacer las cosas bien ahí estamos ponemos ahí ponemos allá y ponemos hasta perfecto listo puede iniciarse con el so ponemos el so que se inicia tortuigas tortugores ya estamos vamos a ver obviamente vamos a ver en esta final cuánto ganamos a ver está bien quedamos en mil ok en camino dice en camino en camino bueno van a venir al dope porque ya cerramos esta tienda la cerramos por acá por el momento cerramos acá empieza o piensa como que piensa que faltan que le falta a esto ahora no hay dispositivo de arranque no hay dispositivo de arranque como que no hay dispositivo de arranque dispositivo de arranque dispositivo de arranque dispositivo de arranque no hay nadie se estaba robando hasta el gente se estaba robando hasta el uy dios mío con razón hasta el disco duro se hacía el dolor se hacía el distraído ahora ahora sí ahora sí por fin ahora sí bueno piensa que faltan esto por acá por acá por acá por allá por acá por allá ahí está ahí estamos ahí estamos gente ahí está listo y ahora colocar ahí colocamos acá y terminamos este gran encargo así que recogemos y nos quedamos con 2.912 gente tortuguitas tortugones por el momento finalizamos esta gran final de PC Bulletin Simulator primera temporada lo vamos a guardar guardar partida nueva partida guardada vamos a poner obviamente final ahí está final al poner final les quiero comentar y vamos vamos a ir a otro lado cambiar de taller vamos a ir a cambiar de taller y doy un ejemplo doy un ejemplo podemos para la segunda temporada podemos elegir este no podemos elegir obviamente este podemos ir acá también podemos ir acá podemos ir acá acá qué lindo no mira qué lindo podemos ir acá ir acá vamos a ir acá a ver qué onda hay que comprarlo no tengo problema si le dan me gusta tortuguitas verduras si le dan me gusta vamos a ir a algún lado acá esta para la segunda temporada porque hay otras cosas obviamente hay otros como otros encargos más difíciles cuidado un ejemplo no vamos a ir a cambiar de taller ahora nos vamos a ir a cambiar de taller ahora a propósito para mostrarles no mostrarles bastante cositas eh eh nada yo contentísimo y nada cambia bastante lo que viene de hacer la dinámica es una tienda muchísimo más grande esto es lo que va a ser la segunda temporada y los encargos van a estar más difícil está programado como para que esto sea más difícil sinceramente que haya más dificultad esto para la segunda temporada y bueno para la tercera temporada eh es el mismo juego pero te contrata una empresa de de gam de gaming más que nada de que sos técnico en sistema ingeniero en sistema de de un youtuber donde tenés que ir a eventos de youtuber etc está muy pero muy bueno eh y nada no se los voy a mostrar porque nada así que nada así que este es el gran final ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el Tortu y nos vemos para la próxima y siguiente y segunda temporada si le ponen me gusta de PC Bullying Simulator chau gente